Saltando sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar ¡SAMBO! Y salta, y salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Moviendo tu cuerpo Muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta ¡Bum, pum, 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 pum! Y salta, y salta, 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 salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La samba que bailo es un exorcist total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y 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 salta, 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 salta Y salta, salta, salta